Con motivo de las festividades del Día de Muertos, la Procuraduría Federal del Consumidor Delegación Guerrero ha iniciado el operativo de verificaciones en mercados, centros comerciales, panaderías, florerías y negocios que ofertan artículos alusivos a las tradicionales fechas del 1 y 2 de noviembre. La Profeco en el Estado asegura que también pondrá especial énfasis en los recorridos en los cementerios municipales. Los inspectores acudirán a las entradas de los panteones a finales de este mes y los primeros días del mes de noviembre. Esto con el objetivo de evitar irregularidades a la Ley Federal de Protección al Consumidor y también se busca que los comerciantes tengan a la vista los precios y no violen las garantías de los consumidores. Con este operativo de verificación y vigilancia a todo lo que tiene que ver con estas festividades del Día de los Fieles Difuntos que se celebran el día 1 y 2 de noviembre, pero nosotros damos inicio una semana antes con las verificaciones. De hecho ya hemos estado haciendo monitoreos de precios en florerías, panaderías, ventas de velas, veladoras para poder nosotros detectar si hay algún incremento o no en los precios. Si bien es cierto que los precios se regulan de acuerdo a la oferta y la demanda, pero bueno también no vamos a permitir de que se den incrementos injustificados. El operativo por la temporada de Día de Muertos incluye también verificar las dulcerías y los establecimientos donde se ofrecen disfraces y es que en estas fechas algunos también celebran el Halloween. En entrevista el delegado de la Profeco en Guerrero, Saúl Montúfar Mendoza, enfatizó que los comerciantes tienen la obligación de colocar los preciadores en los principales sitios de venta. Precisó que las multas varían desde 250 pesos hasta 4.1 millón de pesos, esto dependiendo de la irregularidad que haya cometido el establecimiento. Mira, vamos a revisar florerías en los mercados, vamos a revisar centros comerciales donde se venden las velas, las veladoras, panaderías, vamos a revisar también, vamos a hacer recorridos en los panteones ya el día 1 y 2, de hecho vamos a instalar módulos también en los panteones para que haya personal de la Profeco cerca de los consumidores para que de manera inmediata nos puedan reportar alguna queja, alguna denuncia. Y también vamos a recorrer en los mercados, vamos a revisar los productos de la canasta básica porque bueno, muchas familias acostumbran a poner comida en las ofrendas de los fieles difuntos y por ello pues estar atentos a que no haya incremento tampoco en los productos de la canasta básica. Montúfar Mendoza dijo que la intención no es imponer sanciones por precios que no están regulados pero sí cuando se cometen abusos, incrementan los precios o no se respetan las ofertas. Es por ello que pidió a los consumidores denunciar cualquier abuso de proveedores ante la Profeco Guerrero. Calificamos nosotros la multa dependiendo el capital en giro que está utilizando el negocio porque no es lo mismo sancionar a un centro comercial que a una tienda del mercado. Por ello partimos desde el capital en giro, partimos si ya es reincidente o no este proveedor. Pero bueno, yo invito a los proveedores a que cumplan con la ley, que exhiban los precios a la vista de los consumidores y que los precios que tienen exhibidos sean respetados. Y también bueno, el llamado a los consumidores, que también ellos nos ayuden a defenderse, que exijan que los precios estén a la vista de ellos y que se cercioren de que es el precio que les están cobrando el que está exhibido en el producto. Noticieros Televisa, Olivia Redondo.